¡Volador! Otra vez quedó demostrado qué calidad tengo arriba del ring. No sé de qué tanto hablas, que las cuerdas, qué quieres que haga, son parte del ring. Pero esto, el haber roto mi máscara, te lo voy a hacer pagar con sangre la próxima semana, en este mano a mano. Te espero, prepárate porque vengo a derrotarte, simplemente de otro nivel.